Giras con el Under MC, dígame si no es un queque Con fuerza a lo Rocky, largo puños, es mi hobby, no hago lo que Rompo puertas, domino bien los detalles, brillo sin Versace Visto Converse, mi rey no es la calle, gano otra vez Impulso esta ley, hundí a quienes se burlaban de mi como Kill Bill Desfilando por cualquier, desafiando su poder Todo lo que me propongo siempre yo lo hago muy bien Yo no busco hacer amigos, yo no busco hacer amigos Yo me ando con citas y trolea mi Insta, de mi pista chista Feminista en esta conquista, no hay quien resista Me interspan de zombies en un ovni, mis restos mastican Mueren por mi estilo convenidos, me quieren mi amiga Pero, 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 yo no busco hacer amigos No, 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 yo no busco hacer amigos Fuerte aplauso para Under MC